Miren, antes de pasar a mi opinión sobre el proyecto que ustedes saben que es negativa, yo quiero expresar una preocupación que tiene que ver con la dinámica del debate que estamos teniendo, porque este debate es tramposo, ¿por qué es tramposo? Y me preocupa mucho la fecha porque acá entra el calendario, estamos casi, hoy es 31 de octubre, mañana es 1 de noviembre, no hace falta que le diga que quedan solamente un par de semanas de trabajo activo de las comisiones de la legislatura. Y mi preocupación no es menor, porque suceden cosas imprevistas que tienen que ver con poner palos en la rueda, que avance el proyecto, que está consensuado entre una mayoría de diputados y diputadas de la legislatura. Nosotros hace semanas que venimos insistiendo para que se reúna la comisión de salud, que no se reúna hace 3 meses. Yo no sé cómo es la evaluación de servicios que le hace a un enfermero o una enfermera, pero le pregunto qué le pondrían en la evaluación de servicios si durante 3 meses no van a trabajar. Calculo que no sería muy positiva. Bueno, en esta comisión de salud, durante 3 meses, la evaluación de servicios es así. Y no es menor mi preocupación. Dice, bueno, no son chicanas para nada. Las cosas hay que decirlas claramente porque la franera parlamentaria lleva a compromisos que en general perjudican a, en este punto, a los trabajadores. No me interesa ninguna franera, hay que decir las cosas como son. Esto es como, ustedes se dan cuenta que hay un proyecto que está avanzando, dicen lo siguiente, ponemos, hacemos un piquete, acá nos aplica el protocolo, a la comisión, 3 meses no se puede entrar nadie, no se reúne nadie, y aparece un proyecto del Ejecutivo. Que ustedes dicen lo del Ejecutivo, estamos trabajando desde el 2018, mucho tiempo se tomaron, mucho tiempo, mucho tiempo. Acá entran proyectos de un día para el otro y los tienen que aprobar o rechazar. Demasiado tiempo. Hay gente que en este tiempo de enfermería que se murió sin el reconocimiento de la carrera profesional. Se murió. Porque la gente, porque están puestos en un lugar de primera línea contra las enfermedades, pasó el COVID, demasiado tiempo, demasiado tiempo, demasiado tiempo. Y saben qué, déjenme, lo voy a decir, que si no nos poníamos de acuerdo un montón de diputados, ni siquiera presentaban esto. Ni siquiera. Ahora resulta que entra un proyecto de ZUTECVA. Me animo a decir, pero como estoy en contra de las apuestas online o no online, no quiero apostar. Pero diría que si no nos poníamos de acuerdo un montón de diputados, lo de ZUTECVA tampoco entraba. Ahora, ZUTECVA presenta porque son el sindicato... Yo le pregunto, ¿usted ZUTECVA los convocó a una asamblea para discutir eso? Bueno. ¿Por qué me importa? ¿Por qué me importa? Porque un proyecto de GENTA, GENTA no sabe cómo se da una inyección. Si GENTA ve un poquito de sangre, quizás se desmaya. Entonces, un proyecto de ZUTECVA, presentado entre gallos y medianoche, con una maniobra última para tratar de defender un privilegio, no lo tenemos que discutir en esta comisión. No, no vamos a caer en la trampa. Acá tenemos que discutir, antes que nada, lo que queríamos discutir de hace meses y no lo podíamos discutir porque la comisión estaba cerrada. Por orden, me imagino que el jefe de gobierno, alguien da una orden. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, estoy preocupado. Estoy preocupado porque cuando le pregunté al jefe, al presidente, no, jefe, presidente de la comisión, me dijo, bueno, ¿quieren más que vengan a hablar este, que vengan a hablar otro? ¿Hacemos más reuniones? ¿Quién quiere venir a hablar? El pato dora. Lo invitamos. De repente pasamos de que no hay reunión durante 3 meses a la participación loca total. Entonces, va a venir a hablar cualquiera y se pasó el tiempo. Cuando queremos acordar, estamos en diciembre. Hay que votar el presupuesto y se acabó. Pasamos al 2025. En 2025 hay elecciones. Olvidate. Entonces, yo le digo especialmente a los diputados y diputadas presentes, pero especialmente a las enfermeras y enfermeras presentes, y también al ejecutivo, que nosotros tenemos que abocarnos en esta comisión de salud a discutir lo que teníamos que discutir hace mucho tiempo y no lo podemos discutir, y está mal que no lo podamos discutir, que es el paso a la carrera profesional. ¿Está claro? Eso... Quiero ser claro. Cuando su TEC va, si su TEC va, quiere hablar. Y quiero decir algo. Yo soy lo contrario, en mi caso, a un discurso antisindical. Defiendo a movimientos sindicatos. Pero tanto lo defiendo, que para que un sindicato lo pueda defender, tiene que tener decisión de una asamblea. Lo que más perjudica a un sindicato es que una persona tenga 165 años, esté hace 45 reelecciones en un lugar, y venga a presentar un proyecto sobre enfermería sin consultar a los enfermeros. Eso desprestigia a los sindicatos. No los fortalece. Entonces, no tomen, no tomen de ninguna manera, me anticipa una crítica, ah, acá a la izquierda, no, a favor, a morir de los... Tanto defiendo a los sindicatos, que quiero terminar con esta gente que los quiere destruir de adentro. Se puede destruir el sindicato desde afuera o de adentro, como caballo de Troya. Y venía a presentar un proyecto, entre gallos y medianoche. Cuando ellos ven que se les escapa algo de entre las manos, un proyecto está más redactado, no es serio, que busca embarrar la cancha. Digo, invítelo, si ustedes quieren escucharlo, escúchelo. En lo que a mí respecta, yo quiero una reunión de la Comisión de Salud para discutir lo que quiero discutir hace meses. Y no nos van a correr el arco con 7.400 reuniones informativas. Entonces viene, insisto, el dueño del barcabildo, que no escuchamos su opinión, todo el mundo tiene opinión. No. Hagamos, ¿qué quieren? ¿Sábado y domingo? Que vengan todos, yo vengo. Nos juntamos, discutimos, y quiero una fecha de la reunión de la Comisión para discutir los proyectos de los diputados. Porque si no, parece que se discute cuando quiere el Ejecutivo. O sea, si el Ejecutivo manda un proyecto, si nos manda a los diputados, no. Y tenemos a los del Ejecutivo que nos dicen, che, ¿ustedes siquiera lo pueden modificar? No nos tienen que decir las atribuciones que tenemos. También podemos ir a hacer pis al baño. No nos tienen que decir lo que podemos hacer. Está establecido por la Constitución nuestros derechos y nuestras obligaciones. No hace falta que nos las recuerden. Yo sí les tengo que recordar, porque no lo hacen, que la obligación de ustedes, porque figura en el reglamento, es que se reúnen una vez por semana a la Comisión de Salud. Y pasaron seis, no, seis no, tres meses, doce semanas sin que se reúna. Entonces están violando el reglamento de la propia Comisión. Y parezco yo, que soy un trotskista, defendiendo reglamentos. Pero bueno, estoy en esa situación incómoda de defender el status quo de un reglamento que ustedes incumplen, pero lo incumplen solo porque hay un derecho que acá se quiere cercenar. Cuando manda un proyecto, yo que soy una constructora, ¿saben qué? Esto es un frenesí. Vienen, todo el mundo se reúne, se levanta la mano, nadie sabe qué corno bota, y pa, pa, y sale. Acá no estamos, estamos trabajando desde el 2018. Estamos en el 2024, pasados seis años. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué se hizo en el 2019 para trabajar? ¿Qué se hizo en el 2020? ¿Qué se hizo cada mes? No hicieron nada. Nada hicieron. Ahora, vamos al proyecto. Vamos al proyecto. Primero, ustedes presentan como un hecho de reconocimiento lo que perversamente es mantener una discriminación. Porque dicen, enfermería es tan, tan, tan importante que es una ley propia. Yo digo lo siguiente, ¿y los kinesiólogos? No son importantes, no tienen ley propia. ¿Y los nutricionistas? No, ¿qué me importa un nutricionista? Los tienen ley propia. Un oftetra nos tiene ley propia. Ah, pero tanto nos importa enfermería que son los únicos. Todo lo demás no, ¿eh? Todo lo demás... ¿A quién le... Vamos. Yo soy... Acá estamos todos. No nos ven en Gato por Liebre. Porque resulta que hay 25 licenciaturas en número... No sé cuántas, ya estoy diciendo un número, no me acuerdo exactamente. ¿18? 24, bueno, más o menos. 24 licenciaturas enumeradas en las 60-35 y ninguna es importante. Tampoco los médicos porque está mezclado con el resto. Ahora enfermería nos importa, no sabe lo que nos importa, por eso nos tomamos 6 años, ¿eh? Entonces es mentira, es mantener la discriminación. No es la inclusión, es mantener la discriminación. ¿En qué se manifiesta la propia ley? Porque se manifiesta la propia ley, disculpen que tengo un poquito de agua. Se manifiesta la propia ley en todo. En todo, por ejemplo. Ustedes hablan de, acá se dijo, del 90% del salario. Pero la carrera profesional, se lo dijo el otro día el ministro, así que ustedes el argumento hasta lo habían escuchado, podrían haberse tomado el trabajo de rebatírmelo ahora. Porque ustedes estuvieron presentes el día... Lunes. Entonces ya me siento, aún se cansa de repetir las cosas. En la carrera profesional, uno puede ser PS o MS. ¿No? El PS gana menos que el MS. Y el PS y el MS van de los 25, si no me equivoco, a los 18. De manera, el 25 es el más bajo y el 18 creo que es el más alto. ¿Ok? Ustedes establecen el salario, el 90% este, con el más bajo. Con el PS, 25. ¿Ok? Ustedes dicen, ¿por qué? Ahora, ¿quién es PS y quién es MS? Yo les agradezco que por todas las trampas que ustedes quieren hacer, me obligaron a saber cosas que no sabía. Así que, de alguna manera, ahora soy un estudioso de estos temas. Me dicen los compañeros que están en el tema, que es así. Si vos, por ejemplo, sos médico, kinesiólogo, nutricionista, hiciste la residencia, estás en MS, no en PS. Yo le pregunto lo siguiente, si un enfermero hizo la residencia, enfermero hizo la residencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está en MS, está en PS. Entonces, lo que vale para el médico, lo que vale para el nutricionista, lo que vale para el kinesiólogo, no me hagan repetir las 18 o las 24, problema de economía de tiempo, pero no vale para la enfermera. Me van a decir, bueno, usted modifíquelo, no, yo no voy a modificar esto, yo quiero la inclusión, no me van a correr con que modifique esta porquería. Yo solamente lo estoy criticando. No entiendan de mi crítica a esto que la quiero mejorar. Yo no quiero mejorar esto, ¿ok? Solamente lo que quiero es desenmascarar una maniobra. Entonces, acá lo que hay, lo que hay con esto, es una discriminación. Porque resulta que una enfermera, un enfermero que conozco mucho, hace una residencia, y tan es así que, es tan grave la discriminación que conozco enfermeras y enfermeros que hicieron residencia, y cuando sos residentes no está esa discriminación. Porque, bueno, si sos una residencia, cobrás como un médico residente. Pero cuando vos te recibiste, terminaste la residencia, perdiste, pasás a un salario más bajo. Cosa que no ocurre con el resto de los profesionales. Entonces, acá hay una discriminación. ¿Y por qué el 90%? ¿Por qué 25? Yo veo que acá, esto parece... Y después, una cosa elemental, que también se lo dijo el otro día al Ministro, y ustedes no lo quieren refutar, porque evidentemente tengo razón, que ustedes, sé lo que decían en el colegio primario, no se puede mezclar, comparar pera con manzana. La jornada laboral, laboral, es 35 horas. Y la jornada laboral de las 60 a 35 es 30 horas, pero, 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 en realidad son 6 para la formación, y 24 en el lugar de servicio. Si yo tuviese, no quiero, muchas veces estas 6 horas son de un cumplimiento más complejo. Si yo comparo las 24 con las 35, resulta que ya no es el 90% de la categoría más baja del profesional, sino que me puede dar, tengo que hacer una regla de 3 compuestas, disculpen, no la voy a hacer ahora, pero estamos en un 55% aproximadamente, a ojo de buen cubero. Y de números, más o menos, algo entiendo que no soy economista. Ahora, me comparan, una jornada laboral de 35 contra una de 24, para pagarle al de 35 el 90% de la escala más baja. Si esto es igualar, bueno, dejemos de lado, tenemos un problema con cómo se definen las palabras. Yo me apego más a la Real Academia, aunque no soy de la Real Academia, y ustedes apeguense a un lenguaje indefinido, no sé. El tema es de los significantes y los significados que se hablaba en semiología. Entonces, no va, no va, es menos salario, más jornada laboral. A ver si se entiende, la ponemos bien, acá laburás más y cobrás menos. Entonces, los profesionales laburan menos y cobran más. Esto es una discriminación. ¿Cómo se soluciona esta discriminación? Se la soluciona pasando a 60 a 35. Y ahí se solucionó todo. La ley que hay que hacer... No requiere nada. Es una ley, la ley que nos pusimos de acuerdo, es re fácil. Nunca hicimos una ley tan fácil. ¿Qué es? Se modifica el artículo y se incluye. Chau. No hace falta informativa, uno, informativa, dos, informativa, tres. Nada. Se incluye y se acabó. Entonces, yo digo lo siguiente. Lo tenemos que hacer. Ustedes dicen que con esta ley es tan importante, se merece enfermería, solamente enfermería, 100% enfermería. No como estos licenciados, no importa, quién importa, un bioquímico, no, estas de enfermería. Pueden hacer la carrera. Mentira. Es mentira. Tienen que decir las cosas como son. Porque si vos estás en 60 a 35, podés hacer toda la carrera hospitalaria. Acá solo la carrera de enfermería. Es una discriminación. Porque un psicólogo puede, por ejemplo, pelear por ser jefe de servicio, después puede haber quilombos y cuando, por ejemplo, lo ganaron en el hospital este, que no me acuerdo el nombre, que está en Avenida Córdoba, el ameguino se armó un quilombo gigantesco por otros motivos. Pero, desde el punto de vista de la ley, tienen el derecho a acceder a una carrera hospitalaria. Ustedes no. Acá la carrera es solamente para enfermería. Por ejemplo, desde el punto de vista de, si están en la 60 a 35, no se limita a enfermería. Es una discriminación. Entonces, mentira que no hay discriminación. El hecho de que sea solo de enfermería es una discriminación frente al resto de profesionales que no tienen el límite de su propia profesión. Incluso para una carrera hospitalaria. Entonces, está mal. El tema de los módulos. Yo acá tengo un recibo de sueldo. Yo estaba viendo que eran 9.800 pesos por tres horas. Tengo un recibo de sueldo ahora. Quizá hubo un pequeño aumento. Las cifras que usted dio son más o menos parecidas, digo, ¿no? Dividido por tres, si no me sale mal la cuenta. Me estaba teniendo por acá. Ah, bueno, pero esto hay que sacarle... Esto es bruto. Hay que sacarle el neto. Bueno, no, no. No me diga que no, porque la diferencia es importante. Si yo al bruto le saco el neto, el 18%, me quedaba 7.340 pesos. Y cuando lo dividía por tres, me daba aproximadamente 2.700 pesos a la hora. Entonces, cada uno opine. Opine. Tal es así que el otro día el ministro me lo reconoció. Ustedes estaban presentes, por lo tanto, creo que es un hecho fuera de todo controversia. El ministro Quiroz lo reconoció. Que tan poca es la plata, que en innumerables situaciones ocurre que, con todo derecho, enfermeras y enfermeros no quieren ir, pero no es que no quieran ir, aparte, para quedarse en su casa, aunque tienen todo el derecho al ocio, como tiene el derecho al ocio el jefe de gobierno que viaja por... asumió los primeros dos meses, yo lo vi viajando por todos lados. Pero, en general, hay una pelea de otros laburos que pueden pagar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces te dan más módulos que por las horas que corresponden. Lo dije frente al ministro, el ministro dijo, sí, es así, porque ese labio es muy bajo. Y es un hecho que favorece, ¿cómo decirlo? Favorece la corrupción, favorece la persecución burocrática, no digo gremial, burocrática, que es muy distinta. Burocrática patronal, porque muchas veces sucede que al jefe de enfermero le opone determinada burocracia. Una vez circuló un video, me acuerdo, un audio fantástico del hospital de niños, del Gutiérrez, de una reunión privada de SUTEC, lo digo con toda la letra porque yo no tengo miedo a esas cosas, en el cual se reprochaba una jefa de enfermería que defendía a los enfermeros. Me acuerdo, que decía, vos defendés a los enfermeros, te pusimos nosotros. Y bueno, nada, me habían puesto para defender a los enfermeros, para decir que no. Cuando peleaban por las 60-35. Entonces, acá vos tenés que estos módulos son bajísimos. La analogía con la hora extra, por ejemplo, un domingo 200% si uno trabaja en un lugar privado. Acá es 100%. Si uno hace la comparación, la analogía con lo que era ley de contratos de trabajo. Entonces, es un régimen que, y esto se mantiene. ¿Qué pasaría si estuviesen en la carrera profesional? Tenía que haber guardias de enfermería. Como hay guardia de médicos, como hay guardia de quinesiólogos, ¿se entiende? Hay un sistema de guardias que tienen otra remuneración. También una discriminación. Entonces, discriminan con el módulo contra la guardia. Discriminan en la jornada laboral. Discriminan en el salario. Discriminan en la carrera profesional. Discriminan todo. ¿Por qué me piden decir que esto es bueno? Esto no es bueno. Esto es malo. Entonces, después. Si damos más fino, el régimen de sanciones es muy arbitrario. Por ejemplo, la estabilidad. Es 12 meses para ingresar. En la carrera 65, 6 meses. Bueno, otra discriminación. Vamos a discriminar. Es un proyecto discriminador. Ya no sé cuántas discriminaciones estuve diciendo. O sea, todo es así. Entonces, acá lo que... Y después aparecen otro tipo de situaciones y argumentaciones que obviamente tenemos que rechazar. Por ejemplo, acá se dice, lo dijo el Ministro muchas veces, ustedes hablan de enfermería cuando debían hablar de licenciados de enfermería y no de enfermería tomado en su conjunto. Y si esto es muy injusto, dicen, porque pasarían solo los licenciados. El único punto cierto, pero con una salvedad. El que hoy es profesional, mañana es licenciado. Por lo tanto, el proyecto que acordamos tiene un beneficio inmediato para los licenciados y potencial para todo lo que se vuelvan, en su propio estudio, puedan ser licenciados en un futuro. No es que cierra la puerta. La cosa hay que decirla de verdad. Entonces, para ser claro, el proyecto que nosotros elaboramos en común se puede definir así. Al 40, 45% de los enfermeros y enfermeras ya los beneficia. Y al otro 60 o 55% los beneficia en un futuro. ¿Qué futuro? Puede ser muy rápido el futuro. Puede ser muy rápido el futuro. ¿Por qué? Porque se trata de dos años más para ser licenciado y si se abren los cupos para que no solamente sea el cupo que ustedes establecen de formación durante el propio servicio, lo podríamos tener muy rápidamente. Muy rápidamente. Entonces, no veo por qué. Y yo, ¿saben qué? Yo ando bastante por los hospitales, los compañeros y compañeras me ven. Yo no encontré a ningún licenciado que me diga que no quiere pasar la carrera profesional 60-35. No, mirá, no me discriminen. Yo se lo escuché. A Quirós. Se lo leí a Genta. Pero ningún profesional me dice, che, no me discriminen, no se apruebe esta ley. Todos me dicen, che, dale para adelante. Fui a hospitales y le digo, mirá que, lamentablemente, porque yo tenía un proyecto que pasaban todos, el mío original. No, tan importa, yo voy con este. Ya hoy me hice patriota de este proyecto. Pero nadie me dice, no, me discrimina nadie. Me dice, dale, vamos. Y si sale esto me voy a matar para seguir estudiando más y seguirme más rápido. Eso es lo que dice la gente. Entonces, no entiendo por qué tanta bronca contra el enfermero. Déjense de joder, aprueben el proyecto. Se acabó. Tiene que pasar este año y todo. Entonces, mi propuesta y termino es el siguiente. Mi propuesta es la siguiente. Reunamos, ahora ya le hablo al presidente de la comisión, disculpen que ustedes están acá, pero el presidente de la comisión no reunió durante tres meses y hoy tenemos la oportunidad de decirse no, en ese momento. Digo, reunamos la comisión ya. Ya, ya, ya. Discutamos los proyectos. Usted tiene este proyecto. Pero los diputados y diputadas tenemos otros proyectos. El que gana, gana, el que pierde, pierde. Si sale otro, ¿qué va a hacer? Yo acá pierdo siempre. Así que no se dan cuenta que soy un buen perdedor. Entonces, pero reúnen a la comisión. ¿Y cuándo es el día de enfermería? ¿En noviembre? Y el 21 de noviembre hagamos una sesión de la vejiatura y el 21 de noviembre la enfermería pasa a la carrera profesional. Gracias. Gracias, solo una aclaración al Diputado Solano que le tengo gran aprecio, a veces me hace acordar más a Moldazki que otra cosa con su stand-up, pero recordar también que el planteo de hacer también una informativa con los gremios, lo he hablado con muchos de ustedes, incluso con ustedes diputados, ¿a quién invitar? Y por eso me parecía importante invitar a los gremios paritarios y a las asociaciones que representan a los enfermeros y por eso va a haber una reunión más informativa. No es el Pato Donald, para recordarle al Diputado, me causó mucha gracia, pero no vamos a invitar al Pato Donald, vamos a invitar a las asociaciones y a los gremios. Sí, pero yo le dije para que no falte... Después si no le gusta como hablo tiene derecho a mí... No, me causa mucha gracia. A mí me gusta como habla usted, no, no, me gusta. Se cada uno habla como quiere, así que no califique el otro. Pero vea lo siguiente, cuando usted me dijo, invitamos a unos gremios y a SUTECVA otro día, así no se pelean, yo le dije no. Le dije, hagamos una sola, hagamos una sola, porque ya nos vamos a tres... ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Porque nos vamos a tres reuniones. Lo que hablo con usted, no tengo problemas en las redes sociales. Nos vamos a tres reuniones, y yo no quiero tres reuniones. Y que venga SUTECVA y le diga a los enfermeros que no tienen que pasar la carrera profesional. Me gustaría verlo, que le diga la cara ese hecho.